El resultado no importa, es anecdótico. Lo importante es que se divirtieron todos, jugaron bien. Nosotros ya habíamos ido a jugar allá y bueno, se divirtieron. Y con un triunfo de los bravos, ¿por qué no decirlo? Sí, pero es anecdótico. Bueno, sí ganamos. Pero bien, bien, todo bien. Por suerte todo bien, salió todo bien. Nadie se lastimó y se divirtieron todos. Estamos viendo que comparten un tercer tiempo muy amigable. Totalmente, totalmente. El rugby es una de las cosas que hace, unir al grupo. Adentro de la cancha somos adversarios, fuera de la cancha somos todos amigos. Este es el último partido del año. ¿Cómo siguen el año que viene? ¿Cuáles son los proyectos? El 17 de noviembre tenemos una charla acá en la unidad, que viene Néstor Lalo Galán, el vicepresidente de la Unión Argentina de Rugby, sobre valores del rugby y ya ahí se termina el ciclo y arrancamos en fines de febrero nuevamente. Así sería. No hay más partidos. Descansa la tropa. ¿Tu objetivo, barra sueño, para 2018? Uy, son varios. Bueno, pero dentro de lo que es el penal, o sea, dentro de lo que es el rugby, seguir sumando gente en el equipo, seguir sumando colaboradores y, bueno, en general es un compromiso mayor y que puedan tener mayor cantidad de partidos para que tengan continuidad de juego. Un día muy satisfactorio. Estás contento. Excelente. El sol siempre está con nosotros.